Música Esa mujer me estaba ganando Me ha destinado el corazón Por más que me han olvidado Y amar no da razón Mi corazón abrazado El ritmo y abandonado A ver, a ver, tú sabes Fíjime mi amor, cuando amoy Ay, que no, que no voy Ay, corazón de ti Ay, cómo me he vivido en el mar Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el corazón Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, ay, cómo me duele el amor Y sigue Y sigue Cómo me duele el amor Cómo me duele el amor Cómo me duele el amor Si me he encantado, corazón respirado Corazón respirado Corazón respirado Corazón respirado Se vuelve Y así me ha salido Y así me ha salido Y así me ha salido Recomina Corazón respirado Corazón respirado Corazón respirado Corazón respirado de nuevo, cada vez, tengo en la mano, la casa, cada lugar de nuevo, cuando queda, caminando, 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 por las calles que quizás yo pueda cambiar. Y esperando, esperando, te busco un beso argentino, y así que, el problema es otra vez la situación, cada vez, tengo en el corazón, yo te olvido todo, y veo, cada vez, te quiero, y te espero, caminando, 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 por las calles que quizás yo pueda cambiar. Y esperando, esperando, te busco un beso argentino, y así que, el problema es otra vez la situación, que, el problema es otra vez la situación, y así que, el problema es otra vez la situación, ¡Gracias! 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 Pueden robarte el corazón Agarme aquí un señorón Pueden armarte la cabeza por nada las vueltas lúdicas del Señor que el mundo va a votar y en dos mientras la sueño se desan... ¡Gracias! 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 Yo voy a sentir a besa para ayer y volví a vivir, pensando en tu sonrisa, y de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que arrube mi camión, de volverlo te juro que mañana volveré. Y que se escuche fuerte y volví a vivir, al partir un beso y un amor, un beso y un amor, un beso y una caricia y un amor. Es mi querer equiparte para andar en algún viaje, las penas de saber el corazón. Más allá, dejará tu lugar, donde el sol ya va a bailar a brindar. Más allá, dejará tu destino, las piedras del camino, que no sé si te digan siempre de atrás. Más allá, dejará tu destino, las piedras del camino, que no sé si te digan siempre de atrás. Más allá, dejaré pensando en tu sonrisa, y de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que arrube mi camión, de volverlo te juro que mañana volveré. Más allá, dejará tu destino, las piedras del camino, que no sé si te digan siempre de atrás. Más allá, dejará tu destino, las piedras del camino, que no sé si te digan siempre de atrás. Más allá, dejará tu destino, las piedras del camino, que no sé si te digan siempre de atrás.